¿Por qué el primer tiempo por debajo, no sé si en el nivel de ustedes o el rival fue muy superior y por qué esa reacción, por qué han sido tan distintos? La verdad que ellos en el primer tiempo lograron encontrar muy buenos tiros, creo que tuvieron un muy buen porcentaje de efectividad de tiros de 3 y bueno, nosotros creo que arrancamos un poco bajo, cambio de entrenador, los 2 refuerzos se acoplaron recién esta semana, no pudimos tener partido amistoso, lo cual es lógico que nos cueste arrancar un partido y empezar a conocerlo y agarrar fuego. ¿Las características de este equipo, las que hemos visto, intenso, corriendo permanentemente? Sí, somos un equipo joven con una rotación larga en donde el juego nuestro es apostar a la defensa cancha extendida, después defender y correr para poder tomar una decisión. Bueno, ¿para qué se preparó este equipo? ¿Qué panorama imaginabas teniendo en cuenta que los equipos en realidad se están conociendo recién? No, la verdad que nosotros buscamos esta competencia, darle un poco más de roce a los chicos, hoy pudieron jugar los 3 juveniles, así que bueno, sumar una competencia más además del torneo asociativo y bueno, que crezcan ellos y seguir en ritmo. ¿Sos oriundo acá de San Justo? No, soy de Santa Fe, pero ya hace 6 años que vine y formé mi familia acá, ya estoy instalado. Bueno, grupalmente me dijiste vos acoplar los refuerzos, pero el grupo humano, ¿el día a día lo van llevando? Sí, sí, la verdad que este es un grupo humano muy bueno, en donde en el día a día nos estamos todos juntos, así que yo creo que lo fundamental es acoplar los refuerzos a nivel deportivo, porque lo otro está. Entonces, si no vamos a acoplar lo deportivo, creo que los resultados van a venir solos y vamos a tener cosas positivas. José, una doble pregunta. ¿Creíste que eres remontable en un momento? Y al mismo tiempo te pregunto, ¿cuándo comenzaste a creer que lo podían ganar? Sí, la verdad que en el primer tiempo, no sé si es remontable, pero iba a ser muy difícil y iba a ser muy difícil llegar al cierre del juego para poder ganarlo. Pero bueno, después la reacción del tercer cuarto creo que fue muy intensa de nuestra parte y ellos no encontraron las soluciones ni de la rotación ni de su tiro de tres. Entonces, ahí es donde nosotros nos empezamos a creer y nos empezamos a hacer un poco más grandes para poder confiar en nuestro juego y así poder dar vuelta al partido.